Las anualidades son series de pagos periódicas iguales. Queremos calcular el monto y el valor actual de una anualidad de 10.000 dólares que se pagará semestralmente durante 10 años al 15% capitalizable semestralmente. Vamos a considerar las siguientes fórmulas. Ahora la fórmula del monto ha variado un poco. Aquí vemos que el valor de n es igual a 20. Teníamos 10 años y como es capitalizable semestralmente entonces tenemos dos semestres por año. Entonces n va a ser igual a 20. El interés es de 7.5% porque en un origen era 15% anual pero como ahora es semestral entonces es 7.5% de interés semestral. Entonces nuestra inversión de 10.000 dólares tendrá un monto de 433.046.81. Vamos a calcular el valor actual. El valor actual tenemos los mismos valores de n que es 20 y el valor del interés que es de 7.5%. Aplicando la fórmula los 10.000 dólares que teníamos originalmente tendrán un valor actual de 101.944.91 centavos. Vamos a hacer análisis de otro ejemplo práctico. Necesitamos 60.000 dólares para comprar un departamento. Acudimos a diferentes bancos. Finalmente un banco ofrece un crédito de 75% del valor. Es decir 45.000 dólares nos ofrece prestar este banco. Pero nos ofrece a una tasa anual del 12% y a 3 años plazo. Si es que estamos en condiciones de pagarlo y calificamos para el préstamo pues bien por ello. Esta tasa anual del 12% tenemos que adaptarla a una tasa mensual con la siguiente fórmula. El interés mensual es igual a la unidad más el interés anual que teníamos originalmente que era del 12% vamos a elevarlo al exponente de 1 sobre 12. 12 por los meses del año. Finalmente menos 1. Tendremos un interés mensual de casi 1%. Esto vamos a aplicarlo con la fórmula de la cuota mensual que la tenemos ahora en consideración. El valor que nos va a proporcionar el banco es de 45.000 dólares. Entonces el interés es de casi 1%. N es 36 meses porque son 3 años. Finalmente la cuota mensual que tenemos que pagar son 1.481,50. Esto es cada mes. Por 36 meses sería aproximadamente 53.000 dólares. Es decir que nos cobraría más de 8.000 dólares de interés por prestarnos 45.000 dólares a 3 años plazo a 12% anual. Así es. Tendremos un interés mensual. ¡Tendremos un interés mensual! Gracias.